Se oye rugir el motor de una Chevy color blanca Es modelo 86 del mismo año en que nació El amigo que la carga por eso le encanta Y aunque tiene clásicos y Lamborghini Las series desde el motor hasta los rines A su gusto está arreglada Y no la cambia por nada Desde morro aprendió a no dejarse de nadie Y a como empezó a crecer el desmadre le gustó Fue un problema pa' sus padres por sus amistades Le tocó estar en la cárcel con la clica Hoy solo sonríe cuando lo platica De todo hizo en las calles Me reservo los detalles Se convirtió en empresario Y cada vez le va mejor Aunque es mexicano en suelo americano Es donde se crió El mayor de sus hermanos De apellido Jaimes que es herencia del viejo Y ahí le va el saludo a la familia Jaimes Y así suena El compa Piri Y sus imponentes Sí señor De los vaqueros te da la tempesta la camiseta También lo miran portando Sombrero de Tlapehuala Es calentano de nascencia No más pa' que sepan Buen calzado y boyas finas las que cargan Tiene colección de las mejores armas Unas fueras y otras prietas No más la pura cajeta Bora, bora ya en Dubái Lo apistó de vacaciones Le gusta pasarla bien Y si gastas porque trae Fruto de sus inversiones Tiene sus razones Por un pa' delante con todas las ganas Y del brazo siempre una dominicana Que apoya sus decisiones Madre de sus venciones Desde Denver, Colorado Dice quiero saludar A los mal donado Del pinzal morado Caimés por igual Ya bien lo dijo don Pablo Somos puro Caimés Hijo nunca quede mal